Seguinos en Twitter, arroba y comedios 1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante argentina radicada hace poco tiempo en España. que acaba de arrancar un nuevo proyecto junto a Juan Esteban Cuachi en España donde ya han publicado cuatro videos con parte de la obra en la que están trabajando y de la que vamos a hablar hoy en parte en el programa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, de las tantas acepciones del término cardinal me he quedado para desentrañar el programa de hoy y sobre todo a los personajes que ponen su encarnadura para darle cuerpo al citado término, que además es título de su nueva obra, la de aquella que resulta primordial, aquello que es punto de referencia, aquello que se refiere a la prudencia, a la justicia, a la fortaleza y a la temblanza. Estos artistas, ambos dos, a través de sus sólidas trayectorias que viven actualmente en España, lejos de su patria argentina, cejan su punto cardinal para referir el dónde con la urgencia primordial del cómo, con la prudencia fortalecida de su templanza en el porqué. Hoy, den suerte que nos visiten esta noche de Jueves de Letras y Corcea la cantante y actriz Jimena González, que con el compositor y pianista Juan Ezeban Cuachi dieron en dar a luz esta obra cardinal. Buenas noches. Es un honor contar contigo en nuestro programa, Jimena. Buenas noches, Mario y Hernán. Es un honor para mí también estar acá con ustedes. Qué lindo lo que acabas de compartir. Me encantó. Traté de ver los puntos que tiene que ver cardinal, que es una palabra, parece fácil, todos la dicen, pero tiene casi siempre cuatro acepciones, ¿no? Una numérica, otra esotérica, ¿no? Pero después tiene estas dos variantes más que pocos la miramos, ¿no? Sobre la templanza, sobre el valor, la justicia, ¿no? Y por eso me pareció primordial en la obra de ustedes. Sí, la verdad que el nombre que le dijimos para la obra, para el proyecto y para el grupo fue muy pensado. Y no es lo mismo hablar de un punto cardinal que de cardinal. Sobre la palabra en sí misma, sin punto, no significa un lugar específico, sino la base que se sienta para emprender, para comenzar algo, ¿no? Es la base de algo. Y nos pareció muy bonito en todos sus sentidos y sus significados. Tanto como de aquí comienza esto, como el punto cardinal donde la música y la poesía convergen, que es el lema del espectáculo. Y en el caso de ustedes, ¿es la base de qué? Bueno, de un grupo que nació de una búsqueda, de buscar algo auténtico, algo que nos representase a los dos, dentro de lo que es el género del tango. Pero bueno, con estos condimentos que le estamos agregando juntos, ¿no? Empezamos a investigar con Juan, a buscar, a jugar un poco con la música. Entró la poesía. Y este código que empezamos a armar, dijimos, bueno, esto es un puntapié de algo, ¿no? Nació, digamos, desde un juego. Y desde esa base de empezar a buscar, empezamos a viajar y a encontrar un rumbo más certero. Bueno, estuve mirando tres videos de ustedes, de los cuales me he enamorado de vos. Ya estoy perdidamente enamorado. Bueno, que me perdone mi hijo, pero bueno, la cosa es así que puedo hacer. Cantás cuatro canciones, dos tangos iniciales, que es una canción y el último café, y para llevarte a vivir y la llave. Hace un ratito corté de hablar con un amigo mío que te envía un hermoso saludo y un beso para vos y para Juan. Y te di, va a colación esto que te digo, porque este amigo se llama Carlitos Castillo y es el hijo de Cátulo. Muy amigo mío. Y le digo, mirá, estuve escuchando y ahí tenés que escuchar a la Jimena, te va a matar. Y dice, no, ya sé de ella. Mandales un saludo de mi parte. Entonces te envío saludos el hijo de Cátulo Castillo. Muchas gracias. Y me estoy acá cayendo de la emoción. No me esperaba de hacer esto, por Dios. Qué bueno. Qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo que lo hayas escuchado y qué lindo todo lo que me acabas de decir. La verdad que estamos muy contentos con esto que está iniciando. Hicimos estas cuatro canciones, como bien decís, como para empezar a moverlo, a mostrarlo, por todo lo limitado que está ahora poder hacer representaciones en vivo. Queríamos empezar a compartir esto de alguna manera y dijimos, bueno, vamos a empezar grabando cuatro canciones. Y, bueno, la idea es seguir sumando porque, bueno, la verdad que el repertorio es mucho más grande y es una alegría que escucharlos y que digan que les interesa, que les guste. La verdad que para nosotros es súper importante porque no sabíamos bien qué podía llegar a pasar. Entonces, y a mí particularmente, que tengo que confesar que soy nuevita en el mundo del tango, que respeto mucho el género y que no es un piso que tengo muy andado. La verdad lo hago con mucho respeto y, bueno, desde el lugar más auténtico que me sale, que es la interpretación. Desde ahí me parece que, bueno, que puedo decir que estoy en condiciones de hacerlo porque si no siempre pienso como que es algo, ¿no? Que me queda como grande por no tenerlo tan curtido, digamos. ¿Y qué más incluye? Vos decías, estos cuatro quedaron plasmados en video. ¿Pero qué más incluye el show? ¿Qué otros temas? Bueno, algunos de los más típicos, digamos, como Siempre se vuelve a Buenos Aires, Balada para mi muerte, Balada para un loco. Esos están. Pero, bueno, también tenemos otros que no son tan, tan, tan renombrados como Los paraguas de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, en una canción que no conocía en absoluto. Otro que nos gusta mucho es Canción Desesperada. ¿Qué más hay? A ver que me acuerde. Bueno, hacemos, por supuesto, El Día Que Me Quieras. No podía estar Gardel, que es El Amor de Juan. De muchos. Juan está enamorado de una sola persona. Carlos Gardel. Estamos. Es como intocable en el mundo. ¿Y qué más? A ver ahora que me... Se escucha bien porque se acaba de tratar de llover, pero está impresionante. Nunca llueve así en Madrid. Jamás. Creo que llovió así dos veces desde que estoy acá. Y se largó, pero con todo. No, se escucha perfectamente bien. ¿Vos sabés qué te iba a decir? El 6 de junio, ustedes actuaron en un bar, ¿no es así? Yo me había preparado bien para ir a escucharlos. Y llegaba tarde. Y ahí me di cuenta que no era caer en Madrid. No. Así que me sentí bien porque dije, bueno, llegué tarde, no llegó tarde porque no iba a llegar nunca. ¿Qué tal fue la actuación del 6 de junio? Ay, estuvo muy bien, muy linda, porque fue la primera vez que hicimos el formato de la función. Nosotros lo llamamos como función porque ya lo vemos en un teatro al tener este tinte teatral. Y fue la primera vez que lo hicimos completo. que yo dije todos los textos sin leerlos. Ya lo habíamos hecho, pero yo iba leyendo los poemas. Y esta fue la primera función que fue como realmente algo muy teatral al no leerlo. Y la verdad que estuvo muy lindo. Fue un viaje muy bonito. La gente se engancha, va ahí con nosotros. No huele una mosca. Es como un momento donde está todo muy... Hay mucha tensión, mucho silencio. Y la verdad que estuvo muy lindo. Muy, muy lindo. Ahora vamos a hacer otra fecha. El 27. El domingo 27 hacemos una más en el mismo espacio en Madrid. Voy a salir un día antes. Voy a salir un día antes para allá. Un día y medio, te diría yo. No, pero podemos ver la posibilidad que no lo había pensado, se me acaba de ocurrir escuchándote, de hacer algún tipo de vivo, ¿no? O de grabarlo y subirlo en streaming. Yo no soy muy amante de eso. Porque me parece que le saca un poco la magia de estar ahí. Es un poco fría. Pero te permite compartirlo con los que estamos a la distancia. Sí. Podría ser una opción, ¿eh? Te digo. Vamos, se lo voy a consultar a Juan a ver qué opina. Simena, ¿qué podrías compartirnos cantando un poquito de algo de ese show que están presentando? Bueno, les puedo compartir el último café, si quieren. Y lo voy a hacer a la manera cardinal. Y esto dice así. Charlamos, comemos, fumamos, caminamos, trabajamos juntos. Maneras de hacer el amor sin enterarse. Y los cuerpos se van llamando mientras viaja el día hacia la noche. Se oye el paso del último tren. Campanadas de la iglesia. Es medianoche. Nuestro trencito propio se desliza y vuela. Anda, que te anda por los aires y los mundos. Y después viene la mañana y el aroma enuncia el café sabroso, humoso, recién hecho. Se te sale por la cara una luz limpia y el cuerpo te huele a mojadumbres. Empieza el día. Contamos las horas que nos separan de la noche siguiente. Entonces ¿nos haremos el amor? El Tristecidio Sega tu recuerdo en tu vecino vuelve en el otoño atardecer miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío y dieron esa vez con la voz y un suspiro recuerdo recuerdo tu desdén de boca sin razón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de guía lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un rencor sin porqué y allí con tu impiedad me vi morir de miel me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café ya está lloviendo en este momento recuerdo tu desdén de boca sin razón te escucho sin que estés lo nuestro terminó dijiste en un adiós de azúcar y de hiel lo mismo que el café que el amor que el olvido que el vértigo final de un rencor sin porqué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café y te ofrecí bellísimo piano de Juan sí es la terminación típica de Juan que tiene pero muy bello vos sabés que tenés por suerte la impronta de no una cantante de tango porque por eso no puedo decir que lo soy no pero yo que estoy tan acostumbrado a escuchar a muchas cantantes cerebrísimas buenísimas pero después hay un cliché una forma ¿no? del canto y llega un momento que se limita y cuando viene alguien desde otro fuero desde otra cosa además teniendo las capacidades porque a veces vienen algunos que no tienen ninguna capacidad pero cuando tiene una capacidad como la tuya estudiada aprendida en los escenarios de pronto la canción toma un vuelo diferente es como que es otra canción y eso es lo que yo he sentido la verdad que te agradezco muchísimo yo te agradezco lo que me estás diciendo porque es un piropaso mira la verdad que lo que más me gusta del tango es eso es que hay una historia en cada letra en cada canción que abordarla siempre para mí es un momento nuevo y poder jugar desde ahí para mí es una maravilla es inagotable que que se escuche que se vea la verdad que me me hace muy feliz así que muchísimas gracias ¿y cómo y cómo trabajaste estos dos tangos teniendo en cuenta que han tenido muchísimas versiones tanto en voces masculinas como en voces femeninas para darle tu propio tu propio sello este que acabamos de escuchar bueno en realidad desde el lugar que acabo de contarles desde decirlo no no hay otra cosa más que que decir eh atravesarme por por lo que siento eh cuando cuando lo canto que lo que más me gusta es hay días que viene de una manera hay días que viene de otra hay días que que siento la historia siendo una persona y hay otros días que la siento desde otra y tener esa libertad eh de jugarlo es desde donde realmente lo estoy haciendo justamente porque mmm no no quiero caer en ningún cliché ni en copiar nada y es desde donde me gusta cantar yo siempre digo que soy una cantante actriz cantar solo por cantar no me divierte nada eh eh contar con notas sí y entonces es desde ahí realmente de jugarlo desde un personaje o desde mí pero abordando la canción ¿y cómo es la diferencia de esta cantante actriz cuando la cantante actriz tiene que remitirse a al libreto de de una comedia musical como acá también tenés un libreto porque también está guionado porque los poemas están porque las canciones están pero tenés la libertad de interpretación tuya que no te limita el lo que es una comedia exacto por eso esto me gusta y es tan divertido para mí porque bueno en una obra siempre está la mirada del director el personaje tiene unas características uno puede crear dentro de una estructura pautada y diagramada por supuesto entonces bueno el nivel de vuelo digamos es un poquito más acotado uno puede ir buscando todos los días una cosita nueva para mantenerlo vivo pero siempre dentro de un mismo carril uno no se puede salir de ese color mucho y lo que me gusta de poder estar o sea de hacer un proyecto propio y de lo que estamos haciendo con esto es de que tengo absoluta y total libertad de hacer lo que quiera o por lo menos por ahora y de la manera que lo estamos encarando y eso me parece muy divertido más allá de que cada canción tiene su color tiene ¿no? te lleva hacia algún sitio pero hemos hecho por ejemplo canciones como Sin piel que la hemos sacado completamente de contexto y la hemos llevado hacia un lugar interpretativo totalmente diferente a lo que dice la letra por ejemplo me vuelvo como una especie de robot automático y lejos de ser algo triste y melancólico se vuelve una cosa totalmente lúdica así que bueno ahí sí está un poquito más encaminado pero aún así no deja de ser super vible y es muy diferente estar en una obra como bien decís en los musicales en una obra de texto donde se canta sí señor ahora esta forma de trabajar entre un piano y voz o sea ese diálogo permite también hacer un show o sea que no solo uno canta dice sino que actúa en el escenario para atrapar al público en esa en esa función que hace el showman ¿no? que de pronto se transforma en alguien que es lo central y lo lleva donde él quiere esta forma de espectáculo que encararon los dos tiene eso de show ¿no? y quizás esa libertad es la que vos sentís que de pronto tiene una centralidad que realmente a veces uno aunque es la figura en un gran espectáculo la pierde porque el otro es una figura en un espectáculo acá es un showman el showman es él ¿no? es así sí sin duda hay una una comunicación con el público del aquí ahora constante y de estar todo el tiempo acaparando su atención y como bien dijiste esto del piano y la voz a mí lo que me parece más maravilloso de esto es que realmente es como una escena de dos personajes o una canción de dos instrumentos dos músicos comunicándose nos seguimos muchísimo y nos contagiamos y nos vamos proponiendo juegos eso es lo más lindo y así nació el proyecto realmente desde ese tipo de juego de que uno propone algo y musicalmente el otro lo sigue y eso te va llevando a otro estado y a otro estado y así va mutando la canción y la interpretación de ambos y eso es divertidísimo y atrapa mucho porque decís y a dónde van a dónde se están yendo hay canciones que las llevamos a lugares bastante exóticos por decirlo de alguna manera y es muy divertido es muy divertido de hecho ahora que estoy cantando con una grabación me cuesta un montón porque digo bueno tengo que ir más o menos en el carril a tempo pero sí realmente eso lo vuelve le da un plus maravilloso estamos comenzando con Jimena González vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más letras y corcheas no se vayan estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca dejo de lado las marcas para contarte que Ponchos Azules por el Clima comenzó con la petición de firmas que lleva adelante la fundación ACNUR Argentina ¿cuál es el objetivo? es instar a los gobiernos a que tomen medidas urgentes contra la emergencia climática a ver la idea es llegar a las 500.000 firmas en la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático es un tema muy pero muy importante la fundación ACNUR Argentina es la encargada de concientizar a la población sobre la problemática de los refugiados y recaudar fondos para la labor de ACNUR a nivel mundial la agencia de la ONU para los refugiados bueno la firma de quienes se sumen será entregada Antonio Gutiérrez secretario general de la ONU en la próxima conferencia que se va a realizar entre el 1 y el 2 de noviembre si vos querés sumar tu firma bueno ponchosazules.org y vas a poder colaborar en esta iniciativa que está muy pero muy buena OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él le digo quédate ahí adentro no voy a permitir que nadie te vea la copa del alcohol hasta el final y en el final tu niebla bodegón monótono y fatal me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal a ver mujer repite tu canción con esa boca angosa de metal que tiene olor a ron tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón una canción que me mate la tristeza que me duerma que me aturda y en el frío de esta mesa la voz y yo los dos en curda los dos en curda y en la pena sensiblera que me da la borrachera yo te pido cariñito que me cantes como antes despacito despacito tu canción una vez más no lo he dejado morir del todo y dormimos juntos así con nuestro pacto secreto la dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo siempre igual y es loco venta mal el viento de tu voz que silba la tortura del final a ver mujer un poco más de error y ciérrate la vaca de percal que vi tu corazón desnudo en el cristal tenándole escuchar esta canción que me mate la tristeza que me duerme que me aturda y en el frío de esta ves a vos y yo los dos en curda los dos en curda y en la pena sensiblera que me da la borrachera yo te pido cariñito que me cantes como antes despacito despacito tu canción una vez más una vez más me encanta porque me estás haciendo unas preguntas muy lindas una canción fue la primera canción que Juan me dijo cuando me preguntó che y vos cantás tangos y dice no la verdad que un poco juego algunos me sé los más típicos y me dice bueno toma te doy te paso estas dos estudiate una canción y me pasó otra más canción desesperada y me los estudié y nos juntamos a ensayar ¿no? y entonces yo creo que Juan no esperaba nada esperaba que le cantara el arroz con leche no sé y nos pusimos a cantar la canción y fue como yo me enamoré de esa canción es mi preferida o sea de todo el repertorio una canción es mi canción preferida y salieron unos juegos maravillosos con esa canción es una de las que te digo que la llevamos ahí a tierras un poquito más turbulentas y nos divertimos mucho con eso pero fue así fue la primera canción que estudié para decir bueno a ver empecemos a probar de hacer unos tangos yo no la conocía pero para nada es una canción muy popular ya de muchos años bellísima canción la verdad una canción es una cosa hermosa y la otra también que te dio una canción desesperada el tema ese de discípulo es un temazo es un temazo es un temazo o sea me gustaría escuchártelo a vos debe ser tan locura ese lo tenés que escuchar en vivo porque estos dos temas justamente son de los dos temas que haciéndolos en vivo nos vamos un poquito por la tangente y se vuelven muy divertidos entonces las grabaciones quedan ahí un poquito como controladas y no es lo mismo no es lo mismo pero ya se haya compasaje se haya compasaje o venís para acá o nos vamos nosotros para allá o las dos cosas Jimena recién hablabas de algunos de los temas que forman parte del espectáculo ¿cómo fue el proceso de selección? porque el repertorio es inmenso podés seleccionar lo que vos quieras y también tenías que seleccionar un montón de textos que acompañaran esas movidas ¿cómo fue el armado y la creación del espectáculo? bueno lo primero que empezamos a hacer fue aprobarlo tipo células ¿no? y agarrar una canción que nos gustaba y integrarle un texto que podía terminar de completar una cierta historia con esa canción y empezamos a probar textos con canciones por separado que nos quedaban como diferentes platos ¿no? este plato está armado este plato está armado y bueno después lo que se hizo fue buscar una especie de hilo conductor entre todos y completar los huecos que empezaban a quedar y ahí bueno hubo una búsqueda a mí que me gusta mucho empezar a buscar y armar y coordinar y esto puede ir para acá y esto puede ir para allá fuimos ahí armando como baldosa baldosa el caminito y y fue así fue ir probando textos que nos gustaban o cosas que encontrábamos por ejemplo algo muy interesante de lo último que que incluimos fue por ejemplo un poema que escribió una persona que tiene top trastorno obsesivo compulsivo teníamos un momento donde queríamos contar algo y decíamos acá falta otra cosa falta una noticia de alguien que haya matado a alguien por amor o viste esos crímenes pasionales y no encontramos no encontramos y yo de golpe encontré este poema de esta persona que me pareció maravilloso y súper teatral y encajaba perfecto con cualquiera de estas noches y entonces le imprime esa canción un carácter obsesivo no 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 de te quiero ir a buscar no 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 necesito buscarte porque si no me voy a desesperar y bueno y así se fue completando el caminito ahora agregaron además del cancionero argentino por los digo por los videos que vi los cuatro temáticas de españolas por ejemplo como de Javier Rival ¿no? el tema para llevarte a vivir que yo lo escuché tanto en la versión de Javier como la tuya hay una diferencia notoria de una versión y otra ¿no? la de Javier muy reconcentrada y la tuya no sé como decimos más libre tiene más aire entre las notas ¿no? es así como te digo realmente no no buscamos tampoco basarnos enteramente en esa versión por supuesto que no fue como todo surgiendo entre lo que proponía Juan musicalmente y lo que yo me iba acoplando y el decir y y así nace que no no tiene una búsqueda certera particular musical realmente se va armando a medida que lo vamos probando o sea que no hay un solo una sola temática argentina sino también un acople a la música también de España o la música actual de algunos escritores y cancionistas también está la llave por ejemplo que no tiene nada que ver con el tango por ejemplo ¿no? la llave sí que está como dentro del formato de tango contemporáneo nuevo digamos ¿no? es como sí está la llave que es un tema precioso de Marcelo Mercadante y Paco Hacemos dos de hecho muy muy lindos también tenemos un tema de Sabina por ejemplo contigo que también le damos una cuantita de rosca obviamente no es la misma versión que el original pero es un tema que a mí siempre me gustó mucho lo he cantado en obras de teatro incluso y le dimos como una una vueltita ahí de rosca y también te incluyo en el repertorio pero sí no son solamente tangos eso es cierto que nos parece que está bueno también ¿no? porque si no en algún momento agota que sea todo es cierto ahora los textos de unión ¿los escribiste vos? no en un momento algo algo incluí pero ahora lo que está ahora son todos textos de poetas escritores no 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 hay nada mío simplemente bueno lo que digo al principio ¿no? en la presentación que doy del grupo y que invito a compartir el viaje con nosotros al público pero no pero ¿quién te dice prontamente algo algo incluya me gusta un poco de escribir sí porque tus ideas artísticas han elaborado muchas obras por ejemplo cuando hiciste piano piano blanco piano blanco la idea artística fue tuya ¿no? sí y después se plasmó de otra forma pero tus ideas son importantes pueden plasmarse directamente en lo escrito ¿no? sí sí realmente bueno lo de piano blanco fue como un comienzo ¿no? de todo esto obviamente me junté con Marcelo Caballero que fue quien descargó el guión el papel y fue el director también por supuesto pero lo fuimos ideando juntos buscando bueno las cosas en las que nos basamos leyendo mucho la historia y los escritos de Marilyn Monroe que trata de ella de una faceta de ella la obra y sí de a poquito cada vez más me estoy animando a ser cada vez más partícipe de la creación no solo de la interpretación y un mundo fascinante en esa obra de piano blanco decís yo no me creo diferente es lo que soy sí has has estudiado vos crees que me voy a venir a poncho a verte a vos que sos como una diosa nunca esa frase es muy bonita porque porque es un momento de la obra donde bueno no sé si tenemos tiempo para que te haga brevemente la que te cuente de qué va la obra pero está o sea la obra se basa en unos días que ella estuvo internada en un neuropsiquiátrico en Nueva York seis meses antes de morir ese es el punto cardinal de donde nace piano blanco y a partir de esa base de ese encierro donde hay un descargo de ella donde cuenta efectivamente lo que vivió ahí adentro le cuenta un amigo por una carta tomando eso de punta a pie y su encierro y su soledad en esa habitación fuimos abriendo otros momentos de la vida recuerdos bueno no linkeando con diferentes situaciones pero ella está ahí dentro y lo primero que cuenta es cómo llega al lugar y cómo la tratan los médicos y en un momento uno de ellos que bueno le estaba como increpando un poco y tratándola como de y vos quien te pensás que sos le dice ¿no? ¿será que te crees muy diferente? le dice el médico y ella le contesta con ningún tipo de superioridad sino todo lo contrario tomándolo como algo no tan bueno yo no me creo diferente es lo que soy pero realmente todo lo que vivió lamentablemente soy diferente y bueno sí muy bonita esa obra tengo unas ganas enormes de hacerla aquí en cuanto pueda porque también es una historia maravillosa contamos una Marilyn cero diva totalmente lejos de lo que era el sex symbol de Hollywood y los brillos y el glamour y sus romances todo eso realmente no importa vamos mucho a la mujer al ser humano a lo que le pasaba a ella por dentro tenía una cabeza muy de avanzada para la época escribía era muy curiosa muy interesante realmente los pensamientos que tenía y eso fue lo que quisimos mostrar ¿no? a ella como como mujer con con todas las cosas que le pasaron pero pero como persona y lo lindo es que la gente se siente identificada cuando lo ve ¿no? que es algo que no no sucede con Marilyn uno ve una foto de Marilyn y es como es una diosa es de otro mundo es no tiene comparación con nadie en la tierra y nada que ver ¿no? en la obra está descalza casi sin maquillaje contándote de sus sueños y sus pesadillas y y las cosas que se pregunta como todos nosotros es muy bonita una linda obra le mando un beso muy grande a Marcelo Caballero y a Juan Pablo Shapira que son los dos creadores junto conmigo de la obra que los extraño mucho Jimena ¿qué más nos podrías compartir otro pedacito de tu música? ¿otra canción? sí bueno les voy a hacer la llave que recién la nombramos y también tiene tiene su texto que la acompaña y esto dice así es un texto de Bukowski usamos mucho a Bukowski a mí me gusta mucho sí, a mí también gran poeta gran poeta gran poeta y para el tango viene pero como el hijo al dedo donde dejar mis ojos cuando augurarles una estación amable quiero decir lo que muero cada noche mis huesos torcidos por abrazar una sombra el ancho río es de las estrellas supla tu brisa leve ya no existe ya ceniza en las miradas cielo vertiente de carcajadas como el delirio pero entre tus piernas como tu voz pero en silencio nube encendida de besos y de brillos la ruina de tan cerca ya se fue a quien debería extrañar si ni siquiera se frió por quien debería medir las consecuencias una pirueta existencial trapecio y tropiezo un malabar de la angustia que espero no tener que sufrir jamás el ancho río derramar supersticiones soplan tus desilusiones no existen ya miradas ni cenizas cielo vertiente de tu sonrisa como las horas que te borran la razón como mirar este silencio de su encendido de luces y de arrullos la grisa de tan cerca ya se fue a quien debería extrañar si ni siquiera se frió por quien debería medir las consecuencias una pirueta existencial trapecio y tropiezo un malabar de la angustia que espero no tener que sufrir jamás te voy a decir que tu canto es una memoria sonora visual a ver si puedo me captas si uno te imagina imagina tu canto en imágenes que hermoso si eso es lo que se te viene la imagen querés decir si si lo capto en mi memoria te noto musicalmente en imágenes como foto si como foto se lo decís que lindo muchas gracias que lindo gracias a vos al contrario este espectáculo al hacerlo con Juan Esteban solos piano y voz crea también aparte un clima muy intimista y eso el público lo percibe de la misma forma que lo percibe cuando te toca cantar con una orquesta por ejemplo en el caso de cuando te tocó actuar en Sunset Boulevard con la orquesta ahí en vivo desde el cantante cómo se siente esa diferencia de cantar con la orquesta a cantar sola con el piano mira se me vino una imagen es muy distinto y cada uno tiene tiene lo suyo ¿no? yo te diría que es como cuando uno se junta a cenar con un buen amigo y tiene una rica cena y se toma un buen vino y una buena charla y eso es maravilloso y después haces una fiesta de cumpleaños y vienen todos tus amigos y ponés música y la pasás genial esto es lo mismo no tiene comparación y son dos cosas tan lindas cada uno en lo suyo porque la comunicación que hay con el piano esto de ir ahí hombro a hombro y fusionarse es una sensación maravillosa y por otro lado cuando tenés una orquesta atrás con 15 músicos con esa fuerza que uno siente que te levanta la música encima el foso casi siempre está abajo entonces realmente son las dos cosas muy disfrutables y muy hermosas y muy diferentes muy distintas realmente aunque en el musical no lo sentís tanto porque lamentablemente no escuchás nada arriba del escenario es una cosa que siempre nos quejamos los cantantes que no hay retorno es como entonces uno sufre un poco el público lo pasa genial porque escucha todo divino y uno arriba del escenario a veces no percibe todo eso pero pero está está y yo creo que esa es la diferencia vos viste que en las óperas se suple algo de eso porque cada vez que hay el área tanto para la mujer como para el cantante y canta el área y se para la orquesta se para la escena y todo el público aplaude como loco y a veces hasta se hizo un beat ¿no? ha pasado y entonces vos escuchabas a María Caras y de pronto ella se para el escenario pero en las obras estas no uno recibe el aplauso final cuando terminó la obra o sea toda la secuencia emocional de la obra la tiene que acumular todo para el final ¿no? que tiene su encanto también ¿no? esto de no poder explotar en cualquier momento y salirse de carril ¿no? contener 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 hasta el final también tiene su encanto claro no está esa licencia realmente no en el musical no es todo o por lo menos en la mayoría ¿no? los que son más que en formato que vienen de Broadway o estos que son así que que se compran y se copian de alguna manera más allá de que la interpretación es de la persona que la haga sí está todo muy estructurado realmente ahora ser una cantante en una orquesta de los años 40 de tango ser la cantante la que se pone adelante de la orquesta y hay que ponerse adelante de Troilo mismo de Stamponi que vos que estás cantando ahí de la orquesta de ellos y ser vos pues como han sido tantos cantantes con Troilo con quien fuera eso también emocionalmente me imagino que es potente ¿no? es muy es muy potente y es muy potente cantar desde el hombre ¿sabes? te hace también poner en un lugar por más de que lo somos ¿no? de igual a igual pero yo siento que las mujeres que que hacen esto que se pueden poner al al frente ¿no? de una orquesta de estar ahí en un en un mundo de hombres tienen que tener y compartir un poco esa esa fuerza esa energía masculina sin duda que sí recién hablabas de la teatralidad al principio de la nota hablabas de la teatralidad y lo que te gusta es playarte y como como cantante ¿qué sentís cuando cantás? cuando siento lo más lindo cuando vienen esos momentos donde uno realmente se siente atravesado siento que que no me corresponde del todo lo que está pasando no porque no me identifique quiero decir que no sé de dónde viene que hay algo que aparece que es más allá de mí ¿no? como si uno fuese un poco un canal de algo que tiene ganas de salir cuando eso pasa es lo más es lo más maravilloso de todo cuando uno no está pensando ni en la nota ni en la colocación ni en quiero decir esto cuando te entregás y algo te atraviesa yo siento eso siento como que de golpe me siento una especie como de títere y que algo me maneja que estoy que estoy siendo sí la voz de algo que es más grande que yo y es muy lindo es muy lindo porque es como la vida que uno no está pensando lo que va a decir o lo que va a hacer lo hace ¿no? por lo general quiero decir y cuando dejas que eso te pase te sorprendes te sorprende mismo con lo que está sucediendo y es muy lindo es una sensación muy 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 agradable Jimena González muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas fue realmente un gran placer y ojalá prontito te podamos tener presentando este este show Cardinales en Buenos Aires y que lo podamos y que por algo lo podamos disfrutar en vivo ¿no? más allá de la distancia ojalá yo les quiero agradecer a los dos Juan les manda un beso muy grande que hoy no pudo estar está ensayando y la verdad que muy agradecidos de que bueno nos compartan el espacio y bueno y de estar acá por supuesto que preciosa la nota muchísimas gracias muchas gracias Jimena dale a Juan un beso también de mi parte ya hemos hecho con él antes una audición con él muy amable como siempre Juacito y un beso inmenso para vos y te te auguro mucho éxito para todo el resto de tu carrera que bien te lo mereces muchísimas gracias gracias a los dos un placer de verdad muchas gracias nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chao estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com en el youtube es en el univers pierda para que es colored gent ありがとう Sometimes Eas ми